Le compete a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales la inspección con peritos al ingenio Plan de Ayala por la emisión de una gran cantidad de humo negro, que desde el inicio de Zafra se aprecia, afirmó el director de Ecología Bernardo Saldaña García. Continuamente se puede apreciar una capa de humo negro que se extiende por toda la ciudad. A esta emisión se suman las capas de tisne que se forman principalmente sobre las calles, al menos de tres colones que rodean la fábrica. Mencionó que las organizaciones cañeras aseguran que le han invertido millones de pesos a los molinos, pero tal parece que el ingenio no ha modernizado sus calderas por las grandes emisiones contaminantes que pueden llegar a provocar enfermedades en la ciudadanía. Comentó que ya se ha comunicado a Semarnat la contaminación y se supone que se debe realizar una inspección al ingenio y enviar peritos, refiriendo que la Secretaría es quien aplica las sanciones correspondientes. Con imágenes de Raúl González e información de Darío Almazán, el Mañana Multimedios.